Era bacana, montada con billetes, si era bacana, montada con billetes, si era bacana, montada con billetes, si era bacana, montada con billetes. Escucharon ahí, bien, escucharon ahí parte de la canción, la primera, ¿verdad? De Tim La Rabia, cuando tú tienes dinero, ¿eh? Cuando tú tienes dinero. Increíble, señores, entonces, pero tú lo dijiste todo ahí, cuando tú tienes dinero. Sí, cuando tú tienes dinero, cuando tú no tienes, nadie te busca. ¿Y la novia también hace tu novia hace? No, ¿cómo le digo? No hay tanto interés, pero tú sabes, cuando tú tienes, te quieren más, te abrazan, ¡ay, no, que fulano, que es lo otro! ¿Tú novia es así? No, ella no, ella no. Ella no es así. ¿La otra, entonces? La de fuera, ¿no me entiendes? La mujer. Oye, ay, Tim, de calentarte ahí mismo. No, pero... Bueno, escucharon ahí la primera canción de Tim La Rabia, cuando tú tienes dinero. Tim viene desde la comunidad de Vicentillo y realmente reside en Palma del Gallo. Así que una canción muy bien ahí. En los próximos días estaremos presentando algunos videos de Tim La Rabia. Vamos a continuar con otra canción. Me dice que tiene otra, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama esta? Si la vaina es de tripiano. ¿Y la quién? Si la vaina es de tripiano. Si la vaina es de tripiano. Es de tripiano. Si la vaina es de tripiano. Si la vaina es de tripiano. De demagogia, a las mujeres que estén buenas, que levanten la mano. Sí. Bueno, señor director. Vamos entonces a escuchar la canción número dos. Así que le agradecemos a Tim La Rabia por la invitación que le hicimos, aceptarla y estar con nosotros en el día de hoy. Era por la noche, pero por el motivo de los juegos de baloncesto, pues, hemos cambiado de horario. Estamos al mediodía. Miren, si estamos aquí al mediodía, de doce a do de la tarde. Ya lo saben, de lunes a viernes. Vamos, señor director, entonces, con la próxima canción. Sí, señor. Adelante, vamos a escuchar ahí a Tim La Rabia. ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí viene lo que yo considero que es fundamental. El secretario de Obras Públicas empezaba diciendo tenemos que conectar a Bávaro con el Seino a través de Miches y Sabana de la Mar. En estos momentos, nosotros estamos llevando a cabo la construcción de un boulevard desde el aeropuerto de Punta Cana hasta Ubero Alto. Ahora de lo que se trata es cómo llegamos desde Ubero Alto hasta Miches y Sabana de la Mar. ¿Por qué razón? Porque la construcción de esa carretera es lo que va a crear las condiciones para atraer inversiones del sector privado en el desarrollo de la infraestructura turística de la zona. Ya sabemos de un grupo económico importante, el Grupo Cisneros, capital original de Venezuela, que está interesado en desarrollar turísticamente la zona de Miches. Hemos conversado sobre este particular e inclusive a través de la Universidad de Columbia de Nueva York han venido expertos en el área de turismo y medio ambiente para convertir el proyecto turístico de Miches en un modelo de carácter internacional. Más aún, ustedes hablaban del muelle que tiene que construirse aquí en Miches o Sabana de la Mar, ya los técnicos dirán el lugar que le corresponde, para conectar esta parte de la isla con la otra parte de Samaná y que por tanto pueda haber ferries o botes que permitan la circulación de los turistas entre uno y otro lugar. De esa manera, Samaná, el Ceibo y la provincia de Alta Gras se unificarían en un polo turístico único que tendría mayor atractivo y contribuiría a una mayor dinamización de la economía generando los empleos que resultan fundamentales para el desarrollo humano de los pobladores de estas comunidades. Entonces, para nosotros, el desarrollo inmediato de la provincia del Ceibo está vinculado con el sector turístico. Para eso, la Secretaría de Estado de Turismo, a su vez, creó un mecanismo de financiamiento a proyectos de infraestructura. Un mecanismo que se paga con un dólar que se toma de cada turista que entra en el país. Son ocho dólares, me equivoco, ocho dólares que ingresan por cada turista y van a un fondo de desarrollo de infraestructuras. Lo que hemos estado discutiendo es si estos fondos se dan en garantía para un préstamo ya considerable que permita disponer de inmediato de los recursos que se invertirían para acelerar la terminación de estos proyectos. No es lo mismo, poco a poco, con los recursos que van entrando, desarrollar el proyecto de Juguero Alto hasta Miches y Sabana de la Mar, que son la base de la disponibilidad completa de los recursos poder invertirnos y terminar este proyecto inmediatamente. Entonces, estamos trabajando en eso, en el otorgamiento de los recursos en garantía, en un préstamo, disponer de una gran cuantía y acelerar la terminación de esto. ¿Qué tendríamos entonces? Entonces, toda la zona de Bávaro, desde Juguero Alto hasta acá, terminaríamos la carretera de Santo Domingo a Sabana, sobre todo la parte del rincón de Molenillos a Sabana. Estamos en el Boulevard del Atlántico Norte, viniendo desde Nagua hasta Sabana, pero también pretendemos llevarlo en dirección opuesta, es decir, desde Nagua hasta Montecristi, con lo cual tendríamos toda la costa norte del país con la potencialidad del desarrollo turístico. Y eso entonces, cruzando la bahía, caeríamos aquí en la provincia del Seibo, con una infraestructura turística adecuada, con la formación de los recursos humanos, ahí podríamos hablar de una escuela turística, aquí en el Seibo, para el entrenamiento de los recursos humanos en todo el mundo. Para que todo esto sea posible, para que el Seibo sea un lugar de atracción, de inversión para el desarrollo turístico, tenemos que cambiar con la imagen de miseria, con la imagen de pobreza extrema, que existe en el municipio y que existe en la provincia. Por tanto, es vital que asumamos, como algo de una prioridad absoluta, un plan de pavimentación de las calles, el plan de las plantas de tratamiento de aguas residuales, los acueductos que hacen falta, y en fin, convertir este lugar en un lugar adecuado, atractivo, limpio, que permita que los inversionistas que vengan aquí digan, este es un lugar seguro donde podemos invertir, porque aquí pueden venir los turistas. Los turistas no van donde hay miseria extrema, no van donde hay pobreza, pero el Seibo tiene un potencial natural, que no ha dado la propia naturaleza. Lo que se requiere ahora es la acción coordinada y concentrada del gobierno para convertir el Seibo en eso que queremos que sea, un lugar de progreso, de prosperidad y de bienestar para todos. Así pues, yo sé que ustedes tienen muchas ganas de hablar, pero nos llevamos las ideas que fueron expuestas aquí, tenemos mayor claridad de pensamiento de qué es lo que hay que hacer, reafirmamos nuestro compromiso, y yo estaré viniendo periódicamente para evaluar de que efectivamente estamos cumpliendo. Y en la medida, y en la medida en que efectivamente lo hagamos, en la medida en que nosotros podamos cumplir, entonces tendremos la autoridad moral para decir que en el Seibo es para adelante que vamos. Bueno, las palabras en la voz. Porque deben escucharse, continúa la voz de las comunidades. Bien, ahí escucharon las palabras del expresidente de la República. Por acá tengo un amigo, un hermano. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Aló? Bueno, parece que no sé qué le pasó a él. Hola. Uy, ¿qué es lo que hay vecino? ¿Cómo va? ¿Todo bien? A las 3 y media de la tarde, por aquí tengo al periodista Odali Vega, desde Atomayor del Rey, para todo el este. Odali, cuéntame, ¿cómo va todo, hermano? Un saludo cordial. Ok. Bueno, se marchó Odali, no sé qué fue lo que pasó. Odali Vega viene por ahí en camino también para darle seguimiento, darle cobertura a la situación del presidente de la República, licenciado Danilo Medina, quien estará en el Ceibo, a las 3 y tanto de la tarde, 3 y media de la tarde, estará inaugurando la escuela de aquí, del barrio Ginandiana. Así que agradecido, señor presidente de la República. Odali Vega también tiene que venir en camino por ahí. Parece que, como viene la carretera, se cayó la llamada. Pero nada, señor director, tenemos parte de las imágenes por ahí, donde hay un solar, un solar, en el barrio El Retiro. Si esto es cerca de donde vive la, donde está la Dulcería Tula. Mire, esa es la calle General Santana. Este solar que ustedes ven ahí, miren el peligro que representa. Un solar que realmente está en fase de construcción. Y miren cómo está eso. Ahí había un contén anteriormente. Eso parece que se derrumbó o lo derrumbaron. Y no hay una señal, no hay una señal donde se pueda proteger cualquier ciudadano que venga caminando a pie por ahí, o cualquier vehículo que venga alguien, un vehículo, y se pueda derrumbar eso ahí. Le hacemos el llamado responsablemente por acá a los propietarios de este solar para que traten de buscar hojas de sinvieja, lo que ustedes entiendan, y puedan cubrir esa parte ahí porque realmente eso representa un peligro para cualquier tipo de persona, no solamente para la persona de ese barrio. Cualquier persona que venga en un vehículo a comprar dulce, donde Doña Tula o lo que sea, se puede parquear ahí o pensando que hay una acera y se puede derrumbar. La calle también está a punto de derrumbarse. Así que esperamos que los propietarios de dicho solar tomen carta en el asunto y traten de resolver ese problema. Busquen plancha de sin, lo que ustedes entiendan, o tienen una pared de bloco hacia arriba. Pero hay que proteger prácticamente las personas que vienen por ahí caminando a pie y las personas también que vienen en cualquier tipo de vehículo. Eso afecta al entorno de toda esa área por ahí, lo que es la dulcería de Doña Tula, el colmado de Leonidas Ramírez, la panadería García. Toda esa área por ahí nos gustaría de que los propietarios de este solar, me cuentan que Doña Francia, que Rafelina y otras personas son los propietarios de esto y que tienen que, ¿verdad? Ojalá que ustedes, señores, como personas de este pueblo, personas de buena fe, puedan resolver este problema porque no podemos permitir que venga un vehículo, ¿verdad? Y se vaya a derricar por ahí sin saber que hay una construcción y que eso es tan hondo, tan profundo. El llamado está hecho. Esto es la calle General Santana, del lado arriba de la dulcería de Doña Tula. Así que esperamos que Doña Francia, Rafelina, entre otras personas, tomen carta en el asunto y resuelvan dicha situación. Atención, ayuntamientos. Estos problemas también ustedes como ayuntamientos tienen que presentárselos o tienen que tratar de visitar los dueños, los propietarios de dichos solares y poner en conocimiento de que eso representa un gran peligro, un gran problema para la población. Así es, he dicho, son las doce y tanto ya, son las unidades. Ok, señor director, tenemos por ahí también parte de las imágenes, la policía del Seibo a pie. Tenemos por ahí algunos motores que hemos grabado, señor director, vamos a ver si podemos pensar alguno de estos. Sí, señor, de los vehículos de la policía, policía a pie, increíble. Miren, hoy estuvimos por la Policía Nacional, miren, esa es una de las motocicletas de la Policía Nacional, miren cómo está, está dañada, esa está pinchada hace unos cuantos días porque la goma no sirve. La goma de dicha motocicleta y el aro no sirve. De igual manera, no solamente la goma delantera, sino también la goma trasera de dicho vehículo, como ese mismo motor que ustedes ven ahí, está en total abandono. El motor está nuevo. Esos son los motores que patrullan aquí día tras día, las diferentes calles, los diferentes barrios, y fíjense las condiciones que se encuentran ahí. Por falta de goma, por falta de una llanta, y quizás por falta de otra pieza. Ojalá que el patronato o alguien, un funcionario es pareja, y trate de resolver dicho problema. Así que agradecido de cualquier persona que crea que puede resolver dicho problema. Está con nosotros por ahí, lo veo por ahí, el vecino Yosan Capel, quien es el director de la Junta de Santa Lucía, que en breve, sin tante, él también tendrá alguna palabra para ustedes y para nosotros. Así que, vámonos, señor director, a una breve pausa, y en breve vamos a conversar con Yosan Capel. Claro, Yosan Capel. Así que, vámonos a la pausa, regresamos en breve. Dice... Porque deben escucharse, continúa la voz de las comunidades. Se acabó andar a pie y sin dinero aquí en el Seibo, porque ahora el Tío Motor te la pone fácil, fácil. Con el financiamiento de motores, con la más baja tasa de interés del mercado. Además, te cambiamos tu motor viejo por uno nuevecito de paquete. Y si te interesa vender el tuyo, también te lo recibimos. El Tío Motor también es bienes raíces, préstamos con garantía, cambio de dólares, y el popular San Caliente, diario, semanal o quincenal. Estamos ubicados en la avenida Manuela Diez Jiménez, próximo a la Parada de la Romana. Teléfono 809-552-3883, con las atenciones de Yamilca Palacio. Estamos abiertos de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde. El Tío Motors, el que te resuelve y te monta fácil. Funeraria La Solución Estamos ubicados en el barrio San Martín, ahí mismo, cerca del puente Salida hacia Higüey La Romana, con la venta de todo tipo de ataúdes, y especial a tan solo 5 mil pesos. Y por la compra de un ataúd, te damos el servicio de carro fúnebre gratis. Comunícate con Francisco Álvarez a los teléfonos 829-387-2014, 829-852-3194, y 829-532-7154. Funeraria La Solución Centro Médico Teres de Especialidades, el centro médico más completo, donde usted se consulta con destacados especialistas en las ramas de cardiología, obstetricia, medicina general, ginecología, cirugía, bioanálisis, urología, pediatría, entre otras. Además, contamos con sofisticados equipos, mamógrafo, sala de rayos X, incubadora para recién nacidos. Realizamos partos normales y cesáreas, habitaciones espaciosas y confortables para nuestros pacientes. Emergencias las 24 horas del día. Estamos ubicados en la calle Nuestra Señora del Rosario detrás del Ayuntamiento Municipal en los hoyitos del Seibo. Teléfonos 809-552-2737 y 809-552-2505. En el Centro Médico Teres de Especialidades, aceptamos los seguros de salud, ARS Palix Salud, ARS Humano, ARS Salud Segura, AMAP, ARS CIMAC, ARS Futuro, ACEVAP, APS ARS, SEGMA, ARS Renacer, ARS Constitución, ARS de las Fuerzas Armadas, ISPOL y ARS Colonial. En el Centro Médico Tereste y Especialidades, no desmayamos esfuerzos por su buena salud. Librería Miscelánea Willian, de Francisco de la Cruz. La más completa en papelería, fotocopias en color en blanco y negro, plastificados, encuadernados, cosméticos, cristalería, materiales de oficina. Además, tenemos tintas y tóneres para impresoras, verifón y más. Librería Miscelánea Willian. Estamos ubicados en la calle Rafael Besovilla, esquina Arsobis Omeriño, en el barrio El Retiro. Ahí mismo, próximo a la Escuela Manuela Díez Jiménez, con las finas atenciones de Telma y Wilson. Y nuestra sucursal en la Avenida Manuela Díez Jiménez, al lado del Cuerpo de Bombiros, con el teléfono 809-552-4021. Librería Miscelánea Willian, con todo lo que buscas y cerca de ti. Plane y papelería Willian, informa a todos sus clientes y al pueblo en general, que ya tenemos disponible el verifón para los estudiantes y su tarjeta. ¿Aceptamos la tarjeta Visa? Venga y compruebe. Ya está en el Seibo, Lubrigomas Tito. Venta de gomas nuevas y usadas con la montura incluida. Lubricantes de las más reconocidas marcas con cambio de aceite gratis. Balanceo computarizado de tus gomas, bandas, baterías para todo tipo de vehículos, reparación de gomas y más. Lubrigomas Tito. Nuestra ubicación es en la calle Rafael Besobrilla, detrás de repuestos Tito. Con el teléfono 809-995-0344. Lubrigomas Tito. Excelencia en la calidad de nuestros servicios. Si ya te quieres montar del Seibo, no has de marchar porque llegó Moreno Motors con la compra y venta de vehículos nuevos y usados. Y si quieres vender tu vehículo, te lo hacemos vender. Moreno Motors, con buen financiamiento, con su representante, Wilson Moreno. Llámalo al 809-552-2675 o a su celular al 829-232-9752. Moreno Motors, te monta y te monta bien. Carretera Seibo, automayor, frente al polideportivo. Ahí mismo, Moreno Motors, acelera y prende para que te montes bien. Ya usted no tiene problemas en el Seibo con asuntos de dinero rápido porque aquí está Papito Motopréstamos con su nueva administración donde resolvemos tu problema económico en solo 15 minutos. Acércate a nosotros con tu motor, Pasola, todo tipo de vehículos, casas, fincas y tendrás un trato especial. Estamos en la Manuela 10 número 7 en el segundo nivel de almacenes Harold en el Seibo con teléfono 552-2675. Papito Motopréstamos, resolviendo tus problemas de dinero al instante. Porque deben escucharse. Continúa la voz de las comunidades. Porque deben escucharse. Continúa la voz de las comunidades. Bien, ya estamos nuevamente de regreso con su programa La Voz de las Comunidades. Buen provecho para estas personas que han sintonizado tarde también. Buen provecho para los que ahora pues tienen los pies debajo de la mesa. Así que buen provecho para cada uno de ustedes. En este preciso momento habíamos hablado de que íbamos a tener con nosotros por acá al director de la Junta de Santa Lucía a nuestro vecino y a nuestro hermano Yosan Capel. Hermano Yosan, buenas tardes. ¿Cómo está hermano? Gracias. Gracias. Gracias pueblo del Seibo por darnos la oportunidad de estar aquí. Qué difícil es poder decir buenas tardes cuando estamos acostumbrados al toque de queda que diariamente de lunes a viernes pues tú haces tu programa. Entiendo que por el asunto de baloncesto superior que se está celebrando y se está llevando a cabo en vivo. Claro que sí. Me hacen en estos momentos una noticia muy desagradable. Acaba de fallecer la mamá de los hermanos Rosario en Santo Domingo. Esperamos y mira que Rafa está en España y precisamente regresaba hoy una familia con la cual tengo unas relaciones extraordinarias como tú lo has observado en ocasiones y desde mi pueblo la República Dominicana esa mujer de grandes valores que parió y trajo al mundo a los ejes centrales del verdadero de la verdadera música típica nuestra que es el merengue nosotros le deseamos que descanse en paz a su querida madre y nuestro más sentido pésame a la orquesta y familiares de los hermanos Rosario. Fue un caso lamentable. Yo, San, nada te agradezco llegaste a otra cosa pero te hemos prácticamente sorprendido en la forma que anda porque viniste a dar una noticia pero han salido otras y van a salir otras más, ¿verdad? Así que gracias por aceptar Yo, San, la invitación gracias a mi hermano Miguelito quien es secretario de la Junta del Distrito de Santa Lucía Y Albaíri que nos acompaña Albaíri también anda por ahí Sí, está ahí Bueno, ahí está enemiga mía pero no importa yo aquí en este programa no tengo enemigos absolutamente a nadie quizás fuera de aquí sí pero aquí adentro todos somos igual todos somos los mismos pero el que comete su falta eso es un problema de ellos Yo, San, gracias por aceptar la invitación cuéntame de los proyectos de los planes que tiene ahora para los próximos días con lo que es el Distrito Municipal de Santa Lucía Kikito, gracias a Dios que el público nada más me está viendo del abdomen hacia arriba porque tú me has hecho meterme descalzo y en Bermuda a este canal pero está bien me he caracterizado siempre por la sencillez y la humildad Sí, fíjate desde hora de muy temprano todos los regidores y vocales de la Junta Distrital de Santa Lucía más que satisfecho y agradecido con el señor el selectísimo señor presidente de la República Danilo Medina porque en el día de hoy la agenda será agotada en toda la provincia porque estará en Pedro Sánchez luego a las 2 de la tarde del señor gobernador nos invitó para estar en Ginandiana pero luego habrá un corte de cinta en la escuela que la considero una de las más lindas que hizo y a la cual le trabajó el ingeniero Manolito Martínez ¿La balita era de aquí de Ginandiana? No, pero yo estoy hablando del distrito Ah, ok Es que siempre hay muchas veces que me relacionan con la provincia es con el distrito a la que me refiero Está preciosísima sí, también felicito al ingeniero Varela y a Pedrito Laureano pero dentro de lo que cabe de nuestra demarcación hoy vamos a recibir también nosotros teníamos una sorpresa y es que tenemos a Xin Yun Han que es un chino que es el encargado de ayudas internacionales para Canadá y Hong Kong que viene con unos cheques excelentes para la